Hola niños, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos de nuevo, súper contenta. Quería mostrarles hoy, como siempre, vamos a hablar de algo. Vamos a hablar de silencio y ruido. Pero quería mostrarles el platico de los sentimientos, de cómo nos sentimos. Y otra vez, como ya sabemos, este significa slow, que significa que vamos muy lento, como una tortuguita. Ahora, este significa rápido, que vamos como un conejo. Y este acá, que vamos bien. Ahora, acuérdense que nosotros nos podemos sentir las tres cosas todo el día. Podemos cambiar por la mañana, por la tarde, por la noche, por la mañana o por la noche. O podemos estar dos en ese mismo momento o los tres en el mismo momento. Claro que sí, es increíble. A veces nos podemos sentir sorprendidos y felices. A veces nos podemos sentir cansados y tristes. A veces nos podemos sentir cansados y bien, porque, pues, aunque estás cansado, te sientes que si estás descansando, sobre todo, bueno, estás bien, ¿verdad? Entonces, podemos sentirnos muchas cosas. Yo sé que, por ejemplo, por la mañana a veces me puedo sentir un poquito acá, si no dormí bien, un poquito lenta. Y después me puedo sentir bien, y después, en la tarde, me puedo sentir que ya tengo mucho, mucho, y estoy haciendo mucho. A veces eso pasa. Bueno, entonces ya saben que cómo se sientan es normal. Es lo que hacen con los sentimientos que cuenta, ¿ok? Eso es lo que cuenta. Bueno, pues, hoy les quiero presentar a una, un ser vivo que yo quiero muchísimo. Y aquí está mi plantita. Mi plantita se llama María Clara. Le puse nombre, la adopté de Home Depot. Es muy linda. Todos los días vengo y le digo, buenos días, María Clara. Aquí está, mira, María Clara. Y yo la acaricio, claro que sí, porque a ella le gusta que la acaricien y le den su masajito diario. Entonces, esta es María Clara. Pues sí, niños, hoy vamos a hablar de silencio y de ruido. Vamos a ir afuera en un momentico y van a ver cómo hay ruido y van a ver cómo yo hago silencio dentro de mí para que me imiten y me sigan. ¿Ok? Entonces, acompáñenme. Vamos. Hola, niños. Pues aquí estamos en el parque de la escuela tan lindo que es. Y aquí está mi queridísima María Clara. Aquí está. Muy linda que es ella. Bueno, pues, les quiero enseñar una cosa. En este momento, pues, me siento muy bien. Me siento que estoy bien en el plato de cómo te sientes. Y les voy a mostrar ahora, voy a cambiar la cámara y les voy a mostrar el parque. Ustedes si han visto el parque, el parque nuevo de la escuela está hermoso. De verdad que sí, súper lindo. Cuando lo veo a veces me hace sentir un poco más acelerada porque pienso en que qué divertido sería venir acá. Y si yo me empezara a jugar acá de verdad y empezara a subir por todas las cosas, los toboganes, los columpios, pues, yo creo que me sentiría ahí sí mucho más agitada, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que yo les estaba tratando de decir, que a veces en el mismo momento nos sentimos muchas formas. Nos sentimos calmados, nos sentimos emocionados, nos podemos sentir un poquito tristes, nos podemos sentir bien, muchas cosas, ¿ok? Eso es súper normal. Aquí está la hermosa escuela y resulta que en este momento hay mucho ruido. Hay ruido de los aviones. Acaba un avión. Si lo ven, niños, ya va el avión. Sí, hay muchos ruidos de aviones en este momento. Tal vez por eso sea un poco difícil de estar uno calmada, pero uno siempre lo puede intentar. Y hay una forma de intentarlo que es muy bonita. Se las voy a mostrar. Aquí está María Clara. Hola, María Clara. Me voy a sentar al lado, María Clara. Bueno, y entonces la forma que podemos hacer es simplemente utilizando nuestra respiración. La respiración es súper importante para poder calmarnos y también nos ayuda a concentrarnos mejor y aprender mejor. También es muy bueno. El oxígeno es súper bueno para el cerebro, para el cuerpo, para la salud, para la salud física y emocional y mental, ¿ok? Entonces, vamos a hacer una respiración. Tal vez ustedes la pueden hacer conmigo. Vamos a respirar profundo. Lo vamos a detener y después lo vamos a sacar, ¿ok? Vamos a hacerlo solamente tres veces. Aquí vamos. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y los árboles estaban en silencio y cuando tratamos nosotros de colocarnos silencio en nuestro interior respirando profundo, esa es una forma de sumarle silencio a nuestra vida. Pero hay cosas en nuestra vida que pasan que también suman silencio y también suman ruido. Un ejemplo es cuando yo tengo miedo. Cuando yo tengo miedo, yo creo que suma ruido porque mi corazón está palpitando a veces muy rápido y porque mi cabeza está así como que se está volviendo un poco loquita. Aquí como que vamos acá. Y entonces yo no sé si eso les pasará a ustedes. ¿Les pasa a ustedes? ¿Sienten ruido cuando tienen miedo? Pues un ejemplo cuando se puede sentir miedo es cuando se ven, por ejemplo, programas de televisión o películas donde la gente se está lastimando la una a la otra o donde están siendo malos los unos con los otros. También en programas de televisión que se llaman noticias donde dan noticias malas y malas y malas y después los adultos en nuestro alrededor como nuestra mamá, nuestro papá se preocupan, ¿verdad? Todo eso suma ruido a nuestra vida. Hay una forma muy sencilla que puede sumar tu poder cuando eso pasa y es simplemente apagando. Apaga la televisión en ese momento o cámbialo, pero por seguro no sigas mirando eso que te suma ruido a tu vida. Acuérdate que mientras tengas más silencio dentro de ti, mejor estás, ¿ok? Mejor estás aquí. Bueno, niños. Ya saben, ruido y silencio. Ok, niños. Aquí les voy a mostrar una forma más visual de la respiración. Por favor, síganme. Aquí vamos. ¿Listos? Vamos a hacerlo tres veces. Vamos a hacerlo. Y ese era el número tres. Ok, espero que me haya podido acompañar. Nos vemos mañana. Los quiero mucho. Chao.